Vamos a demostrarle a Juan cómo movemos el bunda a los zumberos. ¿El qué? Solo demostramos... ¿Cómo moveis qué? El bunda. ¡Culo! ¡Culo! ¡Eso es imposible! Me he fijado mucho en cómo movía el trasero. ¿Cómo llamaba ella el bunda? ¡Qué barbaridad! Soy la mamasota del blog. Muy agitado, muy agitado. La palabra es agitado. Me faltaba agua. Necesitaba agua. Tenía mucha sed. Sandra tiene que abandonar el aula y le pide al infiltrado que le sustituya. ¿Cuán? No. El jefe tendrá que continuar la clase. Tú me pones la música, Sandra. Yo he hecho lo posible. Lo mío era más que mover el trasero y arrastrarlo por la clase. No sé. Nos hemos reído. Se han reído de mí, básicamente. Y... Pero bueno, ha estado bien. Ha sido divertido. Un aplauso. Un aplauso. No, ni una. No, muy amable. Ah, nunca. Un aplauso. Un aplauso. ¡Gracias!